¿Cuál fue el método y la manera que usó Ángel para declarársele a Karina? Está interesante, ¿verdad que sí? Dime Ángel, ¿cómo fue la cosa? Bueno, pues, nuestra amistad simplemente cada vez es como que uno empieza a sentirse más cercano. De hecho, empieza a hablar cada vez más bajito. Claro, claro. Y cuando yo vi que ya estábamos hablando como más bajito, como que yo creo que yo me atreví. Tú quieres ser mi novia. Así fue la cosa. Así de simple. Y Karina, ¿cómo reaccionaste tú en eso? Me tembló todo. Pero te lo esperabas tú. No. Y dime una cosa Karina, cuéntame, ¿cómo fue tu reacción? ¿Qué tú le dijiste? Que sí. Ah, bueno. Sobre mi primer novio. No lo estaba esperando, pero sí realmente, sí sentía ese cosquilleo. Sí, sí. Y de verdad que sí. ¿Te pareció interesante el muchacho para... Sí. Y para merecer tan gran regalo, ¿no? De un sí tuyo, ¿no? Allí, que para él significaba todo en ese momento, ¿verdad que sí? Así mismo. Bueno, entonces ahí ya hubo un sí. Ahí hubo un sí. Y después del sí, ¿qué hubo? Después del sí, hubo... Tuvimos nuestras diferencias. ¿Ah, verdad? Sí, tuvimos un tiempo inclusive terminados. ¿De verdad? No lo puedo creer. Sí. Después de aquel impacto de que esta es la reina de mi vida y todo eso, ¿cómo va a ser? Tuvimos, nos separamos, tuvimos un tiempo que yo iba a la casa a buscar a mi compadre, a mi cuñado, para irnos, para salir y para pasear. La saludaba, hola Karina, ¿cómo tú estás? ¿Y qué tú pensabas de eso, Karina? No. ¿Te parecía bien? Normal. Totalmente normal. Totalmente normal. De una forma. Bueno, yo no quiero preguntarle lo que fue que causó esa separación. Mi temperamento. ¿De verdad? Sí. ¿De verdad? Sí. Sí, pero nada, la pasamos bien. Nosotros nos veíamos, nos saludábamos, era casi normal. Y de buenas a primeras yo dije, no, yo tengo que poner de mi parte porque realmente es la persona que me puede hacer compañía. Ok. Y sí, y yo le dije, mira, ¿tú crees que podemos hablar? Y no sé qué. Ahí el paso lo dio. Ahí lo di yo. Ahí lo dio, sí. Oye, qué interesante. Se ve que tú habías trabajado muy bien. Voy a poner de mi parte. Ángel, se ve que tú habías trabajado muy bien. Además, tú seguías con todos tus enllaves en la casa. Correcto. Por supuesto. Mi cuñado, mi suegro, esos eran mis enllaves todo el tiempo. Qué bien, qué bien eso. Muy interesante. ¿Y qué tiempo duró ese noviazgo? En ese tirijada duramos ocho años. Ocho años. Pero después no volvieron a separarse ni nada de eso. Ya eso siguió su curso normal. Siguió su curso normal y ya vimos, ya habíamos crecido, ya habíamos terminado universidad, ya estábamos trabajando. Sí, es que el noviazgo tenía que ser largo porque ustedes eran muy jóvenes. Muy jóvenes, correcto. Correctamente. Mi papá, por ejemplo, que era un hombre de mucha visión, papá decía, cuando nos separábamos, que cogimos un camino diferente, papá me decía, a mí la que me gustaba esa muchacha, cariño. Es verdad. Me lo decía, a mí la que me gustaba esa muchacha, la pena que tú no estabas en esto. Oye, si los hijos se llevaran de los padres un poquito más, porque a veces uno ve a sus hijos que tienen una novia y uno dice, oye, esta es la muchacha. Pero de repente un día se te acerca y te dice, no, ya yo terminé con ella. Y yo, mi hijo, pero esa era la muchacha, esa es. Entonces, gracias a Dios que tú escuchabas a tu papá, es verdad, lo escuchabas, porque es que la experiencia no se improvisa, Ángel. Y a uno no le pasan los años por encima, ¿no? Se quedan, se quedan como un anuncio que yo oí por ahí. No te pasan los años, se quedan los años, ¿no? O sea, que los hijos deberían aprender a llevarse un poquito de los padres con relación a las novias y oír lo que ellos piensan de ellas también. No es que van a hacer lo que diga el papá, porque al final eres tú que te vas a casar con ella. Correcto. Pero escúchalo. Es un tema de conversar el asunto, porque muchas veces el tema estaba que, por ejemplo, mi relación con mi papá era una relación muy cercana. Yo siempre tuve una relación muy cercana con mi papá y yo he repetido esa misma relación con mi hija. O sea, esa relación con mi padre y en nuestro noviazgo ayudó muchísimo, porque hicimos, fue como una cofradía, por así decirlo. Entonces, la libertad de hablar, esa libertad que tú le puedes dar a tus hijos para hablar, puede resultar una gran aliada. Claro. Una gran aliada en todo. Y cuando tú le das esa libertad, ellos se sienten libres de hablar contigo y te confían las cosas. Hay veces que te dicen cosas que tú te escandalizas, pero... Pero bendito sea Dios si tienen la confianza de decirte. Claro. También. Porque lo malo es cuando no tienen la confianza de decirte cualquier cosa. Exacto. Y uno quisiera que los hijos sepan que al único que... Si hay alguien a quien tú le puedes decir cualquier cosa, es a papá y a mamá. Correcto. Porque ellos siempre te van dando una respuesta buscando tu bienestar. Tu bienestar. Tu mejor. Lo mejor para ti, ¿verdad? Bueno, ese noviazgo fue maravilloso allí con aquel problemita, pero finalmente eso se arregla. Llega un momento al cabo del tiempo que decidimos casarnos. Así mismo. La pregunta es, Ángel, tú, un hombre como tú, con esa manera de ser tan especial, ¿cuál fue el método que tú elegiste para decirle a Karina que tú te querías casar con ella? Bueno, yo en un momento le dije, estábamos juntos y una salidita, cine, tomar un café. Tú, yo entiendo que tú y yo deberíamos de casarnos. ¿Ah, sí? Así. O sea, tú no fuiste de lo que se arrodilla. No, no. Esa fue la segunda parte. La segunda parte. Esto es con doble, esto es un asunto planeado. Recuerda que todo es un plan maestro. No, no, yo veo, ya veo. Entonces, un día de mi cumpleaños, pues, invitamos a... O sea, pero tú primero le dijiste eso y Karina, ¿qué tú dijiste a eso? Que sí, que ya era tiempo. Ya era tiempo, ocho años, la verdad. Ya los papás tan preocupados, ¿no? Entonces, después vino... Después hicimos una reunión en casa de mis padres. Ahí estaban mis padres, estaban los padres de ella, estaban unos amigos de nosotros. Y en un asuntito así muy, muy íntimo, pues, yo le entregué ya así de rodillas. Ah, con poco mano. Claro, las rodillas necesita público. Eso no es así. Entonces, yo así le entregué su anillo de compromiso y ahí fijamos la fecha. Ya. Karina, ¿y qué tú sentiste? ¿Te acuerdas de ese momento tan especial, verdad? Sí, como ahora. ¿Verdad que sí? Sí, sí, muy bonito, de verdad, muy emotivo. Y sí, fue muy especial, fue muy especial, sí. Ustedes se fijan, amigos, hay que tener momentos especiales para que tengamos algo que recordar, después que pasen los años, porque si no, ¿verdad? Sí. Míralo como ella dice que los recuerda, como ahora. Como ahora. Se ve, Ángel, que tú las cosas las hiciste muy bien, muy bien. O sea, que por ahí vamos muy bien. Pasó la prueba, ¿verdad que sí, Karina? Sí, ya pasó. Yo, ustedes ya, bueno, toman la decisión de casarse, pero siempre aquí yo quiero hacer esta pregunta. Casarse es una decisión muy importante. Yo digo que es, sin lugar a duda, la decisión más importante que vamos a tomar en nuestra vida. Es el día que decidimos unir nuestra vida a otra persona. Por eso, no es una decisión que se toma así, a la ligera, ¿no? Es una decisión bien pensada. Y que esté como sostenida sobre una base firme, claro. No es para niños esto, esto es para gente adulta, ¿verdad? Y la pregunta que yo les voy a hacer a cada uno de ustedes es la siguiente. Tú dijiste que sí, a cada vez que él te dijo, ¿quieres ser mi novia? Que sí. ¿Quieres casarte? Sí. Y cuando él se arrodilla allí, pues toda una emoción. Pero fuera de toda esa emoción y todas las cosas, yo quiero que tú me digas, porque seguro, tú me luces ser una persona muy madura, o sea, que piensas bien lo que vas a hacer y todo eso, ¿no? Es así, Ángel. Así mismo. Se le ve. ¿Qué cosa tuviste en Ángel? Que te llevó al convencimiento de que tú podías pasar el resto de tu vida con ese hombre. ¿Qué cualidades, qué actitudes, qué condiciones? Si tú recuerdas en algún momento, porque definitivamente que algún tipo de reflexión tú hiciste antes de decidir si con este hombre yo voy a pasar el resto de mi vida. O sea, esa reflexión te llevó a pensar en algunos detalles. ¿Qué cosa tuviste en Ángel que te llegó a convencer de que sí, con este hombre yo puedo pasar el resto de mi vida? Muchas cualidades. Que todavía hoy las veo. Su forma de ser, la seguridad con la que hace las cosas, todo, todo, realmente sí. El seguir al Señor. Es muy importante. Esa es una de las bendiciones mayores que tenemos. Claro que sí. Que podemos servir juntos. Y todo, realmente todo. O sea, me complementaba y me agregaba más, me agrega todavía más a mi vida que lo que me podría restar. Fuiste allí sin dudas entonces. Sí. Muy claro, ¿verdad que sí? Sí. Muy bien. Unos detalles muy interesantes que mencionas allí. Y sobre todo, un hombre de Dios, un hombre que ya está en los caminos del Señor, llevamos una gran ventaja allí, ¿verdad? Sí. Yo se lo digo a las mujeres y a las muchachas que todavía no se han casado, que pueden estar viendo el programa. Si usted está pensando en casarse, en formar una familia, yo le aseguro que si usted se toma el tiempo para esperar a un hombre que haya tenido un encuentro personal con Jesucristo, usted ya tiene el 99.9% de seguridad, de éxito en su matrimonio. Y lo digo sin lugar a duda. Lo digo por mi propia experiencia, porque si yo tengo un matrimonio hoy es porque Dios llegó a mi vida. No tan temprano como hubiera llegado querido yo, pero llegó y lo salvó. Claro. Pero qué bueno sería haber empezado como empezaron ustedes, con Dios ya. Ese detalle es muy importante, Karina. Sí. Está bien todas las cualidades, la responsabilidad y todo este sentido de las cosas que puede tener una persona. Pero nada de eso es garantía sin la presencia de Dios en la vida de esa persona. Correcto. Por eso, eso es un detalle muy importante. Yo tengo que volver a hacer otra pausa, Ángel. Pero después de la pausa, yo quiero que tú me respondas la misma pregunta. ¿Qué tuviste, Karina? Aparte de aquella impresión de la primera vez que, ¿verdad? Que tú dijiste, aquí, esta es. Sí, pero aparte de eso, cuando tú dijiste, bueno, ahora es para siempre esto. Así es. ¿Qué tuviste en ella que te llegó a tomar esa decisión e ir a esa parte ya nueva de tu vida, a esa nueva etapa de tu vida tan importante, sin dudas? Después de la pausa, me contesta eso, ¿eh? Sí. Con el permiso de ustedes, amigos, regresamos seguido. Gracias.